La propuesta es enseñar una forma de analizar la toxicidad a nivel genético de diferentes agentes. Estuvimos mirando algunos trabajos que fueron aplicados justamente en extractos de plantas para analizar tanto el potencial que tienen tóxico como protector. Y también la aplicación de este método para análisis de componentes ambientales. Es muy simple, es colocar una cantidad de bulbos por cada muestra que uno quiera analizar y un control blanco, un control negativo, o sea, un blanco, para comparar la respuesta de las células que forman parte de las raíces estarían expuestas a estos agentes que queremos evaluar. El aspecto que yo vine a enseñar específicamente es lo que se llama genotoxicidad o citotoxicidad, que está dado en las células meristemáticas de la raíz, que es el extremo de la raíz por donde crece. Entonces eso está compuesto por células que así como las células de nuestra piel, por ejemplo, se dividen permanentemente. Esos procesos que están presentes en la división y la proliferación de esas células son los mismos que están presentes en todas las células de todos los organismos que proliferan. Las mezclas ambientales son mezclas complejas cuya toxicidad solo la podemos conocer a través de un bioensayo. Lo primero que estamos haciendo es preparar los bulbos de cebolla para exponer. Esa exposición se hace en un dispositivo que presenta un tubo, o sea, un soporte con tubos, donde van las muestras y que tienen un canal de aireación. Siempre es importante que las raíces crezcan en una solución que presente aireación porque necesitan oxígeno para crecer. Una vez que terminan de exponer los bulbos ya pasan a la segunda etapa mientras las raíces crecen. Y la siguiente etapa es observar los preparados que ya traje, de reconocer las células, reconocer las figuras de daño. Cuando las cebollas ya tengan sus raíces, vamos a ser preparados con esas raíces que surgieron acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!